y tras presentar su último informe como diputado federal Luis Alegre Salazar afirmó que ni hará campaña electoral para la gubernatura del estado ni se tomará un año sabático más bien regresa a sus raíces de periodista y será el nuevo conductor del programa denuncia ciudadana en tono alegre y contento por concluir su gestión legislativa habló que regresa a ser un ciudadano más y además dijo cuál es su futuro político no 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 para nada esto es parte del de mi regreso a mis raíces recuerda que llevamos más de 30 creo 32 años en la península haciendo radiodifusión junto con mi padre incluso los primeros anuncios de la radio los los hice yo con con el técnico arturo sur inmediatamente aclaró que no pretende utilizar el programa para hacer campaña y explicó en qué consiste no es ninguna campaña a la gubernatura porque yo actualmente no estoy buscando la gubernatura yo voy a regresar a mis raíces que es el periodismo que ciudadana no es sólo de denuncia es también de gestión social y como los les menciono el tema del catóxoc echemos los kilos por quintana roo la constitución el llevar servicio médico gratuito a 67 comunidades mayas no requiere de ser diputado federal y lo recalqué mucho en mi discurso esto requiere de gestión social y esto es lo que me va a facilitar el programa de radio turquesa el poder brindar la gestión social en todo el estado por último luis alegre resumió sus logros de tres años en la cámara baja de la siguiente manera pues entrego mi informe con el resultado de que presentamos 42 iniciativas de ley 21 puntos de acuerdo uno de ellos el primero tuvo que ver con la protección el periodismo el último tuvo que ver con el declarar que el turismo se ha declarado como una actividad económica prioritaria también entregamos muchas actividades que no requieren ser diputado federal pero que también para mí tal vez me llenan más el corazón que fueron el catóxoc el echemos los kilos por quintana roo la entrega de la constitución en maya elevar servicio médico gratuito a más de 20 mil familias en nuestras comunidades mayas yo creo que con eso cumplimos no sólo con méxico pero con quintana roo soy tony salmerón para contrapunto noticias nos vemos hasta la próxima